Hola, buenos días, este es Roosevelt Vargas y bueno, hoy estamos en el aeropuerto Hartford de Londres y vamos a tener la experiencia de manejar por primera vez un carro que tiene el timón en el lado opuesto. En Estados Unidos tenemos el timón al lado izquierdo, aquí va a ser al lado derecho, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, les cuento, el proceso de renta fue supremamente sencillo, la gente muy amable, muy amable, tenía la reserva en el terminal 5 creo que era, me dejaron en el terminal 2, entonces me permitieron eso así sin ningún problema y me hicieron como una mejora del carro por el mismo precio. Tres cosas que son importantes a notar, la primera, si vas a entrar a Londres tienes que entrar a una página de internet y tienes que pagar 12 euros que te da como un permiso para poder manejar dentro de la ciudad, número uno. Número dos, bueno, ya sabes que aquí siempre se maneja al lado opuesto. Número tres, pues tienes que tener una tarjeta de crédito para que puedas soportar cualquier percance que puedas tener, ¿no? En el caso personal, nosotros tenemos un seguro especial con la tarjeta de crédito y podemos denegar el seguro adicional porque la tarjeta de crédito nos lo cubre. Bueno, ya pasamos el proceso de que nos entregaron el vehículo, nos entregaron estas llavecitas, vamos a manejar un carro que yo no sé cuál sea la marca, ahora les decimos, estamos rentando con esta compañía que se llama Sext, ¿ok? Y una vez te entregan los carros tienes que venir a esta área, nos toca subir al número 4 y subiendo al número 4 es donde vamos a ir a donde está nuestro carro. Bueno, tenemos que subir al nivel 4 y aquí como ves el sitio de renta de carros está por allá. Ahora tenemos que buscar la ubicación donde está el carro, lo dejaron parqueado en un sitio específico, no va hasta allá, lo recojan. Bueno, pues aquí está nuestro carrito, se llama un Cross Lang, jamás he conocido el nombre de este carro, entonces, bueno, miren, tengan presente esto, miren qué cosa tan simpática. Entonces ya acabamos de llegar, miren dónde tiene el timón, aquí como uno sale. Bueno, bueno, entonces miren, les muestro, aquí está, miren dónde está Lucas, y no tiene timón, y aquí yo con timón. Vamos a entender esto, poco a poco, cómo funciona, pongamos esto aquí. Aquí, se comienza, hay que hacer un conocimiento completo, claro. Ah, esto tiene una llave, entonces, vamos para el comienzo, ponemos el switch aquí. Ah, una cosa que es simpática, mira. Cinturón de seguridad, cinturón de seguridad. Y nos vamos. Aquí ya estamos andando por toda la ciudad, y estamos entiendo a Central London. Estamos manejando aquí por este lado, miren, con los papajeros y todo. Y mientras esperamos en el semáforo, miren, muchachos, el Big Ben. El Big Ben. El Big Ben. Hoy estamos en Londres. Sí, 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 les vamos a mostrar algunas cositas para venir a visitar aquí. Me falta caminar, me falta caminar. Bueno, pues les cuento que sí está haciendo frío, se siente el frío en las manos. Y aquí en la cara, le pega uno en la cara. Míralo desde aquí. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Bueno, algunas cosas que son muy, muy características aquí de Londres son los buses de los pisos de color rojo, que obviamente los vas a ver en todas partes. Y estos que son los nuevos taxis, miren, miren. Ahí te vamos a mostrar, que estos son, ese estilo de carrito. Es como, es como que los modernizan. Y aquí, desde este otro lado, una diferente vista del famoso Big Ben. ¿Ok? Y ahora vamos caminando hacia el palacio. Un famoso palacio donde vive, donde vive la reina Isabel y ahora el rey Carlos. Aquí nos estamos acercando y ahí descansamos a ver a los guardias. Y aquí estamos en el frente frente. Mira la reina aquí. Mira la coronación de su majestad, el rey Carlos III y su majestad también. Mira, este se llama Cherry Blossom. Y todos estos están por toda una calle principal, es lleno de esa vaina. En Washington. Oye, qué árbol tan bonito. A ver, mírame aquí. No, 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 no. Qué bueno que acá no hay cocodrilos. ¿Cierto? Acá veo mucho asiático, ¿no? Sí. Bueno, y estamos caminando por el parque que se llama St. James. Este parque dirige a través de ese río. Es este pequeño río aquí. Que allá es el palacio Buckingham. Y para allá vamos a ir para el Big Ben. Hermoso, aquí. Bien bonito. Bien bonito. Ah, mira qué ardillitos también. mira tan bonito ese pájaro entonces hasta aquí a este lado hasta aquí a este lado ya dale dale Lucas después la cuadro no Lucas está al otro lado de la ahí como saliendo, como asoma la cabeza no, pero esto también parece como una iglesia mi amor es que no digo es una parte al frente pero atrás no, San Stephens Entrance eso es una iglesia también pareciera que es una iglesia de este no nos tomamos la foto de este